Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os quiero enseñar una cosa y es que muy poca gente sabe que Shiba Inu tiene un récord, no un récord Guinness porque no sale en ningún sitio, pero sí que es verdad que tenemos un récord como una de las transacciones hechas más grandes en todas las blockchains, en todas las criptomonedas. Antes de nada quiero recordaros a todos vosotros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y es que seguramente muchos de vosotros sabréis que dentro de las criptomonedas han habido muchas transacciones las cuales han marcado historias, como podría llegar a ser la persona que compró una pizza pagando con bitcoins y pagó una gran cantidad de bitcoins que a día de hoy serían miles de millones y con esto hemos podido llegar a ver muchas ricos, muchas personas famosas y demás haciendo grandes transacciones de cientos de millones o incluso de miles de millones. Pues bien, Shiba Inu posee el récord de una de estas transacciones, pero por mucho. Antes de nada ya sabéis, suscribiros al canal y pasaros por el grupo que os dejo en la descripción de este mismo vídeo y de cualquiera de los vídeos que traemos al canal. Y es que tenemos un grupo con casi 3.000 personas que estamos todos los días por aquí enviando pues básicamente noticias acerca de Shiba Inu, de Baby Doge, de Ethereum, de cualquier proyecto criptográfico. Así que te quiero ver ahí dentro, sobre todo porque estoy mirando la forma de intentar sortear moneditas de estas con Shiba Inu para que lo tengamos de recuerdo y que de aquí muchísimo tiempo sepamos que nosotros fuimos los primeros en invertir dentro de estas grandes criptomonedas. En fin, la transacción más grande que se ha hecho ha sido en Shiba Inu y la ha hecho nada más ni nada menos que Vitalik Buterin. Como vemos por aquí, vamos a traducir y vamos a ver qué es lo que nos comentan. Básicamente la persona que no la ha estado haciendo ha sido Conor Grogan, que ya sabéis que en estas mismas semanas hemos estado bastante hablando de esta persona. Y como veis nos dicen, el director de Coinbase recurrió recientemente a Twitter para proporcionar una lista de las criptotransacciones por cadena más caras que conocía. Según la lista que proporcionó, el movimiento de 4.400 millones en la red de Ethereum entre las billeteras de Binance el 7 de mayo de 2022 ocupó el primer lugar. Ya la diréis, pero oye, ¿qué tiene que ver con lo que me estás diciendo de Shiba Inu? Si en primer lugar está Binance, pues bien, esto básicamente ocurre porque tan solo ha hecho las transacciones que van de una billetera a otra. Si juntamos cualquier tipo de transacción que haya llegado a ocurrir, ya sean quemas, ya sea porque se ha enviado el dinero a cualquier sitio o cualquier tipo de transacción, sea la que sea, la primera sería Shiba Inu en la cual se ha llegado a mover grandes cantidades. Como estamos viendo, por aquí tenemos la imagen, que fijaros en esto. Podemos llegar a ver como Ethereum tiene 4,4, BSC 1,9, 1,4, 1,1, 539 millones, 439, Lite con 99 millones, que madre mía, vaya locura la gente que hace esta cantidad de compras. Pues bien, como ya habéis visto, la primera de todas era Ethereum con 4,4, que ya lo veo bastante bien. Una transacción de 4,400 millones me parece una maldita locura y me gustaría saber que vosotros mismos me dijeseis qué opináis acerca de todo esto. Si lo veis bien, si lo veis mal, que se mueva tanto dinero, la gran mayoría son básicamente, básicamente, pues se pone esto, ¿no? Transacciones que han hecho de una billetera a otra, de crypto chains, de ballenas y demás y no son de personas particulares, aunque en este caso sí que ha sido así. Como veis por aquí nos dicen, no incluyo las transacciones para quemar direcciones, si lo hiciese, o sea, incluyendo lo mismo que tienen ahora, más, aparte, todo lo que se va enviando a la quema de tokens, fijaros lo que tenemos. Vitalik Buterin tiene la quema de 7.000 millones en Shiba Inu, probablemente sería la número uno de todos los tiempos. Y por aquí nos deja una nota de Cardano, Solana, Avalanche y Optimus y otros no incluidos debido a los desafíos para navegar en la infraestructura. Pero bueno, en este caso podríamos llegar a ver cómo básicamente la quema que hizo de 7.000 millones de dólares estaría en el puesto número uno. Tenemos que decir que en el momento en el cual, pues básicamente hizo toda esta quema, creo que no era tanto dinero y si lo fue es una locura. Pero diría que en ese momento no era para tanto todo esto, pero es que fijaros en esto. Vitalik Buterin hace cuestión de unos días atrás, llegó a vender 700.000 dólares que le habían dado en unas billeteras y demás de tokens nuevos. 700.000 dólares y los acabó vendiendo, os imaginaros en esto, 7.000 millones. No sé ahora mismo de cuánto es el patrimonio de Vitalik Buterin, pero es que fijaros que si se hubiese quedado con eso, habría cambiado su vida por completo. Fijaros, actualmente patrimonio de Vitalik Buterin, vamos a ver en cuánto lo tenemos. Y como veis, asciende a 1.000 millones. Es decir, Vitalik Buterin podría ser 7 veces más rico de lo que es a día de hoy si se hubiese guardado esos tokens. Lógicamente, a la hora de intentar venderlos y demás, al ser una cantidad tan y tan grande, hubiese llegado a tener problemas. Pero, ¿qué os parece acerca de todo esto? Tenemos, la verdad, que un récord y es algo muy, pero que muy fuerte. Como veis, en el segundo lugar hubo un movimiento de 1.94.000 millones por parte de Binance en el almacenamiento en frío en el 22 de febrero. Junio de 2018, el fundador de Tron, Justin, también realizó una enorme transferencia de 1.460 millones de dólares al intercambio de Hobi. Y esto ocupó el cuarto lugar. Básicamente, pues son las personas que van inyectando liquidez y demás para que el token pueda llegar a funcionar en varios sitios. Pero es que, en este caso, fijaros todo lo que llegaron a hacer. Mirad en esto, ¿eh? En mayo de 2021, el co-creador de Ethereum, Vitalik Buterin, quemó el 90% de sus tenencias en Shiba por un valor alrededor de 7.000 millones, diciendo que no quería ser un centro de poder de ese tipo. Buterin a virar de recibido de mala gana la mitad del suministro total de Shiba Inu. Se enviaron alrededor de 410 billones a la billetera de Kema. Pero es que, fijaros en esto, estaba descontento y demás, pero porque seguramente, lo que decimos en ese momento, el token no valía tanto. Y gracias a esto, pues simplemente hubo un gran pumpeo, llegamos a subir una gran barbaridad. Y fijaros a momento de ahora dónde había llegado a estar el token. Pero es que 7.000 millones lo hubiesen puesto en un ranking muchísimo más elevado de lo que tiene a día de hoy. Y simplemente, como veis, llegó a superar incluso tener los 3.000 millones de dólares, que fue su pico máximo. Podría haberlo incluso duplicado. Que, por cierto, no quiero ser nadie para decirlo, pero pasar de 3.000 millones a 1.000 millones, según cómo esté el mercado y demás, tiene que doler una gran barbaridad. O sea, yo creo que en un momento dado, llego a 3.000 millones, vendo todo lo que tengo y desaparezco de la vida. Me quedo escondido donde sea, disfrutando de la vida con mis 3.000 millones. En fin, simplemente quería hacer un vídeo de esto, ya que, como sabéis, me gusta mucho hablar y decir, pues nada, cositas acerca de curiosidades acerca de Shiba Inu, ya sean noticias buenas, noticias malas, cuando pasa cualquier cosa con algún que otro exchange. Y en este caso, me había parecido bastante interesante ver cómo teníamos el top número 1 en la transacción más grande hecha jamás dentro de lo que viene siendo el mundo criptográfico. Y es que no tiene que ser nada fácil mover 7.000 millones de un sitio para otro. Y sobre todo, más aún, sabiendo que a día de hoy ha llegado a perder tanto dinero. Yo creo que si volviésemos atrás en el tiempo, no lo hubiese vendido. Y creo que es uno de los mayores errores, creo yo, que seguramente tenga en su vida y que se esté arrepintiendo. Pero bueno, aquí ya cada uno pensará diferente. En fin, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.